El tiempo borra todo Y viviendo por ella Aunque la primavera no se alienta Y el reloj de la piel no se detenga Mi pasión con sus besos se alimenta Y de nuevo se cumplen las promesas Sigo siendo un romántico, un loco, un amante Entregado al oficio infinito de amarte Un te quiero de corazón Una rosa y esa canción Que una vez nos unió Sigo siendo un romántico, un enamorado Empeñado en pasarme la vida a su lado Un te quiero de corazón Una rosa y esa canción Que le hable de amor Aunque pueda sonar al matrimonio Cada noche un poema le regalo Y me gusta llevarla de la mano Resumiendo su encanto Aunque sea inevitable la rutina Y al final nos alcance la costumbre El amor que sentimos no termina Sigo siendo un romántico, un loco, un amante Entregado al oficio infinito de amarte Un te quiero de corazón Un te quiero de corazón Una rosa y esa canción Que una vez nos unió Sigo siendo un romántico, un enamorado Empeñado en pasarme la vida a su lado Un te quiero de corazón Un te quiero de corazón Una rosa y esa canción Que le hable de amor Un te quiero de corazón Una rosa y esa canción Que le hable de amor Solamente bastó Acordarme de ti Para yo así sentir La nostalgia sin ti La nostalgia sin ti Solamente bastó Recordar tu cabello y tu piel Para yo así sentir Para yo así sentir La nostalgia sin ti Solamente bastó Recordar el final Tu recuerdo jugar Un tu recuerdo jugás Para yo alimentar La nostalgia sin ti Y acordarme de ti, me parece normal, pero me hace sufrir. Solamente bastó, recordar el final, de la historia de amor, que viví junto a ti. Y acordarme de ti, me parece normal, pero me hace sufrir. Solamente bastó, un recuerdo jugar, un año alimentar, la nostalgia sin fin. Y acordarme de ti, me parece normal, pero me hace sufrir. Solamente bastó, recordar el final, de la historia de amor, que viví junto a ti. Y acordarme de ti, me parece normal, pero me hace sufrir. Pero me hace sufrir, la nostalgia sin fin. Me espero, no voy a marcharme, no voy a alejarme, sin antes decir. Que lloro, que sufro al mirarte, tan cerca mis manos, sin poderte así. Quiereme, porque ya creo merecerte. Quiereme, porque ya no creo ponerte, en mi alma tu más grande altar. Ay, pero quiereme, solo hasta una sonrisa, de tu amor, para hacerte tres regalos. Yo que soñé, yo que soñé, yo que soñé. Que ser una reina, levantada, porque tú sabrás, tengo que buscarla, porque en ti no lo encuentro, ya no más. Dime que sí, solo basta una sonrisa, de tu amor, para hacerte tres regalos. Yo que soñé, yo que soñé, yo que soñé. ую, yo que soñé, tu amor, ya no más. Y me que sí, solo basta una sonrisa, de tu amor, para hacerte tres regalos. Son el cielo, la luna, el mar, son el cielo, la luna, el mar, son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna, el mar, son el cielo, la luna, el mar, son el cielo, la luna, el mar. ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? ¿Cómo quisiera saber si es que aún me recuerdas? Si has preguntado por mí, si te duele mi ausencia, te ha cambiado en mí y en tu corazón. ¿Cómo has seguido tu vida después de mi amor? Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar, de nuevo el sentido de la libertad. Sin ti no imagino volver a empezar, quiero saber qué fue de ti. Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar, de nuevo el sentido de la libertad. Sin ti no imagino volver a empezar. Quiero saber qué fue de ti. Quiero saber qué fue de ti, desde que no estás aquí. Solo me amita el color, se me va la vida sin saber de ti. Amor. 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 dolor, se me va la vida sin saber de mí, amor. Hoy voy a pedir al Señor por ti que te dé valor para que vuelvas y perdones mis errores, mis flaquezas. Hoy lo voy a pedir. Yo nunca pensé que te iba a perder y al marcharte me quedé vacío, sin tu amor la vida no tiene sentido y no sé lo que hacer. Pido para que vuelvas conmigo, Pido por ti, pido por mí Pido por el tiempo que perdimos Pido por ti, pido por mí Hoy voy a pedir en una oración Pido por ti, pido por ti, pido por ti, pido por ti. Pido por ti, pido por ti, pido por ti, pido por mí Pido por ti, pido por ti, pido por el tiempo que perdimos Pido por ti, pido por ti, pido por ti, pido por el tiempo que perdimos Pido por ti, 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 p Me entregué mi alma y no presentí que un día sería sin a Dios decir. Y me dejaría amándola así, me dijo me amo, me dijo mentiras, mentiras bonitas, y yo dejé. Me dijo me amo, me dijo mentiras, mentiras bonitas, y yo le creí. Me dijo te quiero y yo le creí. Me entregué mi alma y no presentí que un día sería sin a Dios decir. Y me dejaría amándola así, me dijo me amo, me dijo mentiras, mentiras bonitas, y yo le creí. Me dijo te amo, me dijo mentiras, mentiras bonitas, y yo, yo me rendí. Me dijo que una palabra. Temblando con los ojos cerrados, el cielo está creado, ya no lejos no. Hablando de lo que te ha pasado Intentando ordenar palabras para no hacerme tanto daño Tanto daño y yo estoy temblando De la mano y con mucho cuidado Se rezaron en silencio donde no había luz Y me hace gracia tu manera de contarlo Como el que cuenta que ha pensado, que ha decidido Me seguimos siendo amigos y yo sigo temblando Y llorando que había jurado que nunca iba a llorar Escuchando cada palabra que no quiero escuchar Desgarrándome, suplicándote, intentando hacerte recordar Pero tú, solo dices, voy a colgar De la mano y con mucho cuidado Se rezaron en silencio donde no había luz Y me hace gracia tu manera de contarlo Como el que cuenta que ha pensado, que ha decidido Que seguimos siendo amigos y yo sigo temblando Y llorando y llorando Y llorando me había jurado que nunca iba a llorar Escuchando cada palabra que no quiero escuchar Desgarrándome, suplicándote, intentando hacerte recordar Pero tú, solo dices, voy a colgar Desgarrándome, agarrándome, suplicándote, intentando hacerte recordar Pero tú, solo dices, voy a colgar O se qu encourage el título a favor Para mí, a lawada, yo clean, muy scrubble Lo, solo dices, voy a colar Lo, solo dices, voy a colar La, 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 la La, 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 la serves La, 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 la La, 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 la La, la, la La, 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 la. Despacio comienzo en tu boca, despacio y sin quitarte la ropa. Mi cama no merece tu cuerpo. Virgen como el Amazonas, mucho para un lobo cazado, pero ideal para el amor. Despacio voy por tu corazón, despacio y me detiene un poco. Y mientras dices basta me ayuda, esa guerra en tu vientre, entre el sigue y el detente, que hacen decisivo el presente. También es mi primera vez, donde el concierto ya harán pues, para relajarnos juntos. También es mi primera vez, siempre como tiemblo ya ves, tuve sexo mil veces, pero nunca hice el amor. La la la, la 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 la. La, 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 la. Despacio voy por tu cintura, despacio y me detiene una duda. Si es que realmente merezco robarme a la niña y regalarte a la mujer e inscribirme en tu ayer. También es mi primera vez con el concierto de Aranjuez para relajarnos juntos. También es mi primera vez, siempre como tiemblo, ya ves. Tuve sexo mil veces, pero nunca hice el amor. La, 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 la Diciembre me gustó, pa' que te barbeas. Acaba de una vez de un solo golpe, por qué quieres matarme poco a poco, si va a llegar el día en que me abandones. Prefiero corazón que sea esta noche, y siempre me gustó pa' que te vayas, que sea tu prueba Dios mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Y ya después que pasen muchas cosas, que estés arrepentida, que tengas mucho miedo, vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio. Y siempre me gustó pa' que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Y ya después que pasen muchas cosas, que estés arrepentida, que tengas mucho miedo, vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio. Y siempre me gustó pa' que te vayas, que sea tu prueba Dios mi Navidad. No quiero comenzar para el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Que te vaya bonito Ay de mis amores, ay de mi querer No podré jamás cantarles porque sé que moriré Moriré, moriré, moriré por un amor Moriré por un amor que me robó el corazón Y ese amor que a mí me mata no podré verlo jamás Hoy se ha ido de mi vida y sé que no volverá Ay amor, moriré, moriré por un amor Moriré por un amor que me robó el corazón Quiere verla por ahí Y le diré con franqueza Que me entregue el corazón Porque muero de tristeza Y no solo el corazón También besos y caricias También besos y caricias Que mi vida le entregó Moriré por un amor que me robó el corazón Y las horas más hermosas que a mi lado ella pasó Y he de verla Y he de verla Y le diré con franqueza Y le diré con franqueza Que me entregue el corazón Porque muero de tristeza Y no solo el corazón También besos y caricias También besos y caricias Que mi vida le entregó Moriré por un amor que me robó el corazón Y las horas más hermosas que a mi lado ella pasó Moriré por un amor que me robó el corazón Y las horas más hermosas que a mi lado ella pasó Ay amor, ay amor Y las horas más hermosas que a mi lado ella pasó Aún se acuerda de mí Aún me tiene cariño Una carta recibí Donde reclama mi olvido Aún se acuerda de mí Pero qué noble querer Yo no merezco su amor Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Reviego ahora De todos mis agravios De todos mis agravios De las desvichas Que yo siempre le he causado Aún se acuerda de mí Aún se acuerda de mí Y aún se acuerda de mí Se acuerda de mí Todo mis agravios Aclavios de las desdichias que yo siempre le he causado Aún se acuerda de mí, pero que no me querés Yo no merezco su amor, merezco más rencor Y aún se acuerda de mí Aún se acuerda de mí Oye mi canción Tiena melodía Que vengo a cantarte hasta tu ventana Dulce amada mía Que de ellas habrá Mi sueño adorado Que he sufrido mucho, mucho pero mucho No estando a tu lado La noche me inspiró Para cantarte Y tú mi corazón Para adorarte La noche me inspiró Para cantarte Y tú mi corazón Para adorarte El destino ya Arrullando tu alma Que duermas tranquila Vida de mi vida Tus sueños con calma Tus sueños con calma Que duermas Mi amor